La bienvenida al profesor Anatoly P. Arzervaski, piloto cosmonauta y héroe de la Unión Soviética. Bienvenido, mi profesor. Estamos ultimando detalles de traducción. En esta reunión, dividida en dos tramos, iniciaremos el desahogo del primero, en el cual presentaremos a ustedes al doctor Julio Rolón, director interino del Centro de Investigación y Tecnología de Tijuana, desde luego entidad perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Damos la más cordial bienvenida al doctor Rolón. Gracias, buenos días. Profesor Kalugin, profesor Arzervaski, es un gran honor poder interactuar, intercambiar ideas con ustedes el día de hoy. Yo voy a presentar los proyectos en el área espacial, aeroespacial del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, que se ubica en la ciudad de Tijuana. Voy a permitirme… Nuestro centro está ubicado en la parte noroeste del país, y es frontera con San Diego, California. Es el área de nuestra influencia, en la mega región Tijuana-San Diego-California. Ahí nosotros hacemos tres funciones, investigación, desarrollo e innovación en sistemas digitales. Tenemos un programa de maestría y uno de doctorado en sistemas digitales, certificados por CONACYT, nuestro órgano certificador nacional. E interactuamos con instituciones y organizaciones en la región, en el país y en el mundo. Tenemos tres áreas principales de investigación. La primera de ellas, en tecnologías de imagen y telecomunicaciones modernas. La segunda, en sistemas dinámicos y control en tecnologías emergentes. Y la tercera, en cómputo de alto rendimiento, básicamente inteligencia artificial. Nuestra colaboración científica se extiende por todo el mundo, entre otros, la Universidad de Umea en Suecia, el Instituto Baumann en Moscú, INSA Lyon, la Universidad de Bordeaux, el Instituto del Petróleo en los Emiratos Árabes Unidos, Ohio State University, la Universidad de Santa Bárbara en California, la Universidad de San Diego, la Universidad de California en San Diego. En México, la UNAM, el INAOE, el Centro de Investigación en Matemáticas, y en Baja California, CICESE, por ejemplo. Son algunos de las universidades con las que sostenemos colaboración científica. Tenemos en el sector espacial, alianzas estratégicas con la Agencia Espacial Mexicana, y con los clústeres de empresas del sector aeroespacial en Baja California, y el sector de empresas de tecnologías de la información en Baja California. En este momento, conducimos el diseño del mapa de ruta del sector espacial para Baja California, para los siguientes 20 años. Ahora, recorreré rápidamente algunos de los proyectos de investigación que llevamos a cabo. El primero de ellos, tiene que ver con el desarrollo de cargas de percepción remota, para nanosatélites. Lo que vemos aquí son tres generaciones de cámaras de percepción remota, algunas de ellas para vehículos no tripulados, y otras para nanosatélites. En la actualidad, hacemos una de ellas con un formato hiperespectral. En el campo de las comunicaciones seguras, tenemos aplicaciones utilizando CAOS. Abajo pueden ver una imagen encriptada con CAOS, para protegerla en el canal de comunicación, y lograr comunicaciones seguras. Tenemos aplicaciones para voz y para datos. Estos son algunos sistemas de procesamiento adaptivo de imagen, en el cual hemos eliminado la neblina de las imágenes. Pueden ver una imagen contaminada por neblina, y vía algoritmos de procesamiento de imágenes, se remueve la neblina, con el objetivo de facilitar la navegación aérea. Y otros tipos de navegación, como la terrestre. Otros de nuestros objetivos, es el rastreo de objetivos. A la derecha pueden ver la imagen, donde hemos detectado un avión, incluso cuando el avión se encuentra, en una imagen degradada por ruido. También lo podemos hacer, para vehículos, y para objetos en tres dimensiones. Tenemos algoritmos o procesamientos de imagen, que permiten corregir las imágenes geométricamente, lo que nos permite corregir imágenes adquiridas por satélite, para ponerlas en condiciones que faciliten su interpretación. En el terreno del control, este es un sistema que hemos diseñado y construido en el centro, y que nos permite utilizar una rueda inercial, como un paradigma que nos ayuda a diseñar controladores de naves espaciales. La estabilización de los satélites, depende de las ruedas inerciales. Aquí podemos ver la rueda inercial operando, y ante perturbaciones, esa rueda inercial mantiene su posición de equilibrio. El diseño de los controladores robustos, y del sistema, es hecho completamente por nosotros. Otro proyecto que se relaciona más con el tema de los lanzadores, es el de los péndulas de furuta. El péndulo de furuta es un péndulo que es invertido, y el diseño de controladores robustos, nos permite mantenerlo en equilibrio ante perturbaciones. Este es un desarrollo que hemos hecho en el centro, para estudiar el fenómeno del control bajo perturbaciones, de sistemas que pueden ser aplicados a lanzadores. Recientemente, estamos abordando también, el problema del diseño de controladores no lineales, y robustos, basados en modelos, para vehículos no tripulados. La idea es, llevar a cabo el control de trayectoria, para estos vehículos, y se han desarrollado, tanto los modelos teóricos de los vehículos, como de los controladores. Con la intención, de desarrollar, nuestros propios vehículos, cuadrotores. Este es un vehículo adquirido, del cual desarrollamos, bajo condiciones controladas, todos los controladores, pero, posteriormente, desarrollaremos, nuestros propios vehículos, no tripulados. Y en el tema, de la investigación básica, aplicada, a los sistemas aeronáuticos, a los sistemas aeronáuticos, trabajamos actualmente, con la detección, de fallas, en sensores, de sistemas aeronáuticos, lo que también es conocido, como sensores virtuales. La idea, es, que cuando los sensores reales fallan, podamos reemplazar su función, con sensores virtuales, que son, parte del modelo, del, controlador. Y no depender, de un sensor físico, sino, tener un sistema adicional, de redundancia, para las aeronaves. Este, este proyecto, se encuentra, en fase, de investigación básica, todavía no aplicada. La idea, es, trabajar, con el diseño, basado en modelos, para reconstruir, las funciones, de sensores, que se han perdido, en el lazo de control. Por último, comentaré, otro de los sistemas, con los que estamos trabajando, a nivel básico. Todos los sistemas mecánicos, tienen, problemas de transmisión, que generan, incertidumbres, y no linealidades, que no son suaves. Como, el backlash, ese juego, que existe, entre los engranes, cuando se conecta, el actuador, con el sistema mecánico. Como en el caso, de los spoilers, de los aviones. También existe, la fricción, fricción, en el sistema, para la transmisión, mecánica, del esfuerzo, del actuador, y las zonas muertas, dentro del sistema mecánico. Todas esas incertidumbres, no suaves, se consideran, no linealidades, que pueden, poner en peligro, la acción, de control, sobre la aeronave. Diseñamos, controladores, que compensan, esas no linealidades, con la finalidad, de robustecer, los sistemas, de control, aeronáuticos. con esto, concluyo, el recorrido, por los proyectos, que desarrollamos actualmente, y, entiendo, que lo que sigue ahora, es una interacción, sobre las ideas, que he expresado, un poco, en esta presentación. Muchas gracias. Entramos, a una sesión, de preguntas, y respuestas, y pediré, a todos los asistentes, que tengan interés, en participar en ella, por favor, de manifestarlo, para establecer un orden. Adelante, Miguel, por favor. Doctor Julio Rolón, vemos, en México, se expande, el desarrollo, de vehículos, UAV, sobre todo, en instituciones, centros de investigación, pero uno, de los grandes problemas, es lo que yo, yo visualicé, en su lámina, que se está abordando, es el control, digo, que es el tema, de mayor dificultad, en este tipo, de vehículos, y que sin duda, si esto lo resuelven, ustedes, pues va a tener, un gran desarrollo, el diseño, de vehículos, de esa naturaleza, que hagan, en su centro. Propiamente, hoy en México, vuelan aeronaves, de este tipo, pero, aeronaves, no prácticamente, no construidas en México, sino en otras latitudes, y yo veo, con beneplácito, lo que están haciendo, y esperamos, que en un determinado tiempo, pues esto tenga resultados, y para beneficio, de este sector, que, se ve, que en los próximos años, va a tener, mucha aplicación, este tipo de vehículos, ¿verdad? a nivel nacional, ¿verdad? Sobre todo, por las propias características, orográficas, de nuestro país, y otras tantas, pero yo veo, con beneplácito, ese desarrollo, y esperemos, que tengan, excelentes resultados, es un comentario, nada más. Gracias. Nuestro objetivo, es, robustecer, la operación, de estos vehículos, porque, efectivamente, los algoritmos, que estabilizan, este tipo de vehículos, cuando, los vehículos, son comerciales, no son muy robustos, y si queremos, darle aplicación, profesional, por ejemplo, en percepción remota, o, por ejemplo, en inspección, o traslado, de objetos peligrosos, peligrosos, no podemos, estar sujetos, a inestabilidades, en el vehículo, los algoritmos, que desarrollamos, se implementan, en hardware, se implementan, en circuitos, y se aplican, en tiempo real, sobre las naves, con el objetivo, de probar, y validar, que son útiles, para estabilizar, el vehículo. tenemos, el objetivo, de desarrollar, en el mediano plazo, nuestros propios vehículos, como prueba, de concepto, y eventual, transferencia, de tecnología, para, ofrecer, vehículos, con capacidades, profesionales, de estabilización. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, profesor. Gracias. Yo quisiera detenerme, en su último proyecto, presentado, en su última diapositiva. Si lo entendí bien, estamos estudiando estos Black Clash. Значит, esta tema, весьma actual, en el momento, este tema es muy actual, el día de hoy. En nuestra universidad, tenemos, disertación, en el diseño, doctora, de la tecnología, el segundo этап. Estudiantes, de doctorado, que llevan, este tema de investigación. Por este направo, y me gustaría, preguntarle, un montón de preguntas. Primero. Quisiera hacerle, una serie de preguntas. Primero. ¿Cómo van a llevar a cabo, la investigación, de estos procesos? ¿Van a utilizar, experimentos? Pensando en los tubos, aerodinámicos. ¿O ustedes están pensando, en algunos modelos, matemáticos del procedimiento? ¿Van a diseñar, ustedes, su modelo de fluidos? ¿O van a utilizar, algún tipo de, software, abierto comercial, de uso disponible? Nuestro enfoque, es el diseño de modelos. Tenemos, de la caracterización, de algunos, de estos fenómenos. y proponemos, los modelos, de los controladores. Como decía, esta es, investigación básica, todavía, no es aplicada, en sistemas. Con lo cual, el modelo, es, el que se analiza, matemáticamente, y después, en simulación. estamos abiertos, a tener colaboraciones, con laboratorios, que tengan, los sistemas físicos, donde podamos probar, estos modelos. Y también, estamos abiertos, a incorporar, modelos de fluidos, ¿sí? O, modelo, o, caracterizaciones, que se hayan obtenido, por parte de otros, laboratorios, a nuestros modelos. Esta es, investigación, también en curso, para nosotros. Y estamos, muy interesados, en ampliar, el alcance, de nuestros modelos. Gracias. Quisiera acentuar algunos puntos cuando se plantean estas cosas. Quisiera acentuar o llamar la atención sobre la existencia de cualquier modificación en el ala del vehículo. Que eso de forma inmediata altera toda la estructura de fluido. No está explicando, porque si no entiendo no les puedo traducir, ¿verdad? O sea, que hay una dinámica de fluido que es continua y otra que es saltatoria. Lo que lleva a turbulencia. ¿Qué tipo de modelo hay que tomar? ¿Tranceles? Eso hay que seleccionarlo y seleccionarlo con mucho cuidado. Y puede ser que Nosotros estamos viendo modelos mezclados de turbulencia. Que nos pueden dar unos resultados aceptables a la práctica. Y eso a su vez influye sobre el control del sistema. Y hay que decir que esta problemática la está resolviendo el buro de construcción de Suhova, Suhova, Suhova. 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 Pasiva. Sí, sí, sí. Ok, dame, dame. Sí. Ok, ya tenemos un tercero. Gracias. Gracias. Dentro de la exposición que ha hecho el doctor Rolón, hay un punto que me gustaría que pudiera ampliarnos en relativo a la cámara multiespectral. Esto en razón de que el Politécnico está iniciando las acciones para el desarrollo de un programa para el diseño y construcción de satélites tipo Cube en el cual pretende establecer como un propósito y un objetivo fundamental el poder establecer apoyo a varios de sus centros de investigación que tiene en la República Mexicana. Perdón, hubo aquí una falla técnica, entonces no hubo traducción para ellos. Estaba cerrado el micrófono, lo siento. A ver, ¿ya me están escuchando? Repito entonces, a mí me gustaría que se pudiera ampliar un poco más en particular lo mencionado por el doctor Rolón respecto de dos de los proyectos incluidos en su disertación. El primero en lo relativo a la cámara multiespectral que se encuentra en desarrollo y el segundo en lo que se refiere al subsistema de estabilidad. Esto en razón de que el Instituto Politécnico está iniciando un programa para el diseño, construcción y en su caso puesta en órbita de CubeSats de tres unidades en donde su carga útil tenga como uno de los propósitos importantes el auxiliar a varios de los centros de investigación del propio instituto que se encuentran diseminados a lo largo de la República Mexicana. Es por esto que me gustaría mucho pedirle al doctor Rolón nos explicitará un poco más el nivel en que se encuentra el desarrollo tanto de la cámara multiespectral como del sistema de estabilidad a que hizo referencia. El sistema de percepción remota multiespectral se encuentra diseñado y construido. Ahora estamos pasando a un sistema que tendrá dos bandas para facilitar la detección remota de la salud de la vegetación para poder monitorear salud en campos de cultivo bosques y problemas de cambio climático de mediano plazo en las costas por crecimiento de algas. El instrumento que proponemos para el satélite es es similar a este. Es una unidad de 10 por 10 por 6 centímetros. Esta es su lente e interiormente tiene algo parecido a esto que es la electrónica y un diseño en el cual el sensor óptico recibe dos bandas espectrales infrarrojo y rojo. Lo que ustedes ven ahí tiene una sola banda espectral estamos evolucionando hacia dos. En el tema de la estabilización el reto es poder hacer que esto que esta pequeña esta rueda esta rueda es de tamaño 6-7 centímetros tenemos que hacerla muy pequeña y además este sistema tendrá que estar en tres ejes para caber en un cubo de 10 por 10 o 10 centímetros. Esos son los retos que tenemos en estabilización no lo hemos hecho y es parte de lo que estimamos podemos contribuir en el desarrollo de este nuevo satélite. Muchas gracias doctor. El público asistente ¿alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta el trabajo tan importante que ustedes llevan a cabo pero para poder finalizarla se requiere que ese satélite eventualmente sea lanzado y colocado en la órbita. ¿Cuáles son sus perspectivas del lanzamiento de este tipo de satélites? Bien, nosotros colaboramos en la construcción y el lanzamiento recae en la responsabilidad del centro de desarrollo aeroespacial. Ahora, hay perspectivas porque se han explorado se han explorado en conjunto con la agencia espacial mexicana las opciones de lanzamiento y pues todo termina siendo una cuestión de dinero y para eso también se está trabajando para poder tener en un horizonte de mediano plazo los recursos para lanzarlo. Quizá el ingeniero puede comentar un poco. yo quisiera explicar profesor que el Politécnico recién inicia su programa satelital y para esto se han establecido vinculaciones importantes con la agencia espacial mexicana para que aquellas acciones actividades o programas que todavía no se contemplan dentro del instituto como es el proceso de lanzamiento podamos tratar de lograr las mejores condiciones a través de la acción de la agencia espacial mexicana en aquellos países que con quien tenemos relaciones importantes en materia científica y tecnológica y que pueden reducir de forma significativa el envío al espacio de estos ingenios dado que en este momento el instituto todavía no cuenta con una sólida masa financiera que permitiera entrar en un contexto de mercado de puesta en órbita esta es la condición que tiene se comprende muchas gracias una pregunta más ni siquiera voy a hacer una pregunta solamente les voy a dar un consejo es un consejo sobre qué es lo que hay que pensar en el futuro muchos países y sobre todo universidades hacen pequeños satélites con dimensiones pequeñas 10 por 10 y si lo contemplamos este es un número digamos significativo de lanzamientos que se requerirían y en un futuro por supuesto después de que transcurran cierto número de años va a surgir el problema si no estamos lanzando o poniendo en órbita una cantidad o un número muy grande de pequeños satélites con una especialización muy alta después de cierto tiempo van a salir de funcionamiento ya no van a funcionar por eso eventualmente se convertirán en una clasificación de basura espacial y en ese momento surgirá la pregunta si es una buena perspectiva hacer muchos pero muy especializados o hacer satélites de mayor tamaño pero que son capaces de resolver y atender diferentes problemas a a esta perspectiva de que universitete debería pletamente trabajar Y esto es una perspectiva de que las universidades tienen que trabajar en una estrecha colaboración con la agencia para resolver este tipo de situaciones. Esto es un consejo, una observación para que ustedes o nosotros en colaboración pensemos sobre ese futuro. Gracias. Muchas gracias, profesor. Me voy a mezclar porque iba yo a decir algo sobre lo que tocaron Julio y Jorge y lo que tocó el profesor. Como se dijo aquí, México está empezando. El día que estuvimos en la academia, yo señalé algo más drástico. Estamos y necesitamos aprender cosas que no sabemos. Por supuesto que tenemos plena conciencia de todos estos efectos de la basura espacial, producida esencialmente por los países que hasta el momento han tenido la capacidad y el acceso al espacio. Tenemos que tomar todo esto en cuenta. Segundo, esto es un esfuerzo colaborativo, lo dijimos también, no es posible o pensamos nosotros que no es posible que una institución sola pueda abordar y resolver esta enorme cantidad de problemas. Porque se trata de temas intensivos en la economía, en costos, en donde la preservación de la vida implica un riesgo y un reto, y en donde los tiempos de vida de los sistemas son muy cortos. Entonces, esto tiene que ser en conjunto. México tenía un problema. Llegamos tarde a esto. Debíamos de haber empezado antes. Por errores de gobernantes, oposiciones políticas, no se hizo. Pero dejemos eso a un lado. Bueno, el hecho es este, estamos empezando en general en el país. El Politécnico todavía más joven. El Politécnico ha empezado esto en el 2012, estamos en el 17. Tenemos escasos cinco años de haber comenzado a pensar de forma común en estos problemas, de conocernos, de saber qué es lo que hace una unidad dentro de una institución académica y qué es lo que hace otra, en donde tenemos relativas fortalezas, muy relativas, pero fortalezas al fin y en donde no. A lo largo de estos cinco años, hemos pasado por criterios de temor de abordar ciertos temas. Y poco a poco, conforme vemos que hay una relativa capacidad, nos hemos puesto un poco más optimistas. Pensamos que estamos en condiciones de desarrollar un satélite, un satélite de clase Cubsat, una cosa pequeña. Estamos identificando a las personas, por ejemplo, el centro de investigación que dirige el doctor Rolón en la frontera de nuestro país. Y hay otros más, veremos en la siguiente presentación el abanico de las unidades del Polité, más las de fuera. En donde pensamos que tenemos capacidad razonablemente suficiente, en percepción remota. Y hay un centro que lo está haciendo, otros más. En telecomunicaciones, no recuerdo quién de ustedes le tocó ir a decirme Zacatenco y desconozco que se tocaron el tema, pero en Zacatenco se trabaja comunicaciones y tenemos capacidad, estimamos, razonablemente suficiente como para participar en un proyecto de esta naturaleza. Tenemos debilidades identificadas, una ya la mencionó tanto Jorge como Julio. De estabilidad estamos empezando y ese es un problema mayúsculo dentro de un satélite. Otro problema que tendríamos es el de energía. No porque sea excesivamente complicado, sino por los muy altos costos que tienen las celdas y los elementos con los cuales se construyen los sistemas de abastecimiento de energía en el espacio. Pero es un problema que tenemos. Y a final de cuentas, no hemos puesto un satélite en el espacio. Consecuentemente, todo lo que decimos son programas, llamemos de sueños, razonablemente fundamentados, pero por hacer. Entonces, necesitamos integrar todo esto. Se dijo también, todo es dinero, sí. Necesitamos que nuestra institución nos autorice una cantidad mínima de dinero para poder empezar este proyecto del CUP-SAT. La proporción es terrible porque si yo gasto dos pesos en el CUP-SAT, tengo que gastar ocho en subirlo. ¿Cómo lo subimos? La respuesta no la tenemos fija, atada, ya resuelta, pero las perspectivas sí. Así, a través de la Agencia Espacial Mexicana, y en todo caso, esa debiera de ser parte de su responsabilidad, ser un proveedor para todas las unidades académicas dentro del país, para darle salida y apoyo a sus proyectos. Ellos tienen convenios firmados con la NASA, por ejemplo. Nosotros participamos en algunos. Entonces, una forma es subirlo por vía de esos convenios, de manera más o menos tradicional o convencional. La otra sería llevarlo a la Estación Espacial Internacional, y desde ahí soltarlos. Es otra posibilidad. Todo requiere la presencia nacional, requiere la autoridad de alguien que tenga las credenciales para poder hablar internacionalmente. Y entendemos ahí, y estamos de acuerdo totalmente con el comentario, bueno, hay una instancia, que es la Agencia Espacial, que coordina todo esto. Las instituciones educativas, la UNAM, el POLI y otras más, pretendemos tener nuestro propio criterio. En este caso, el POLI piensa que lo que debemos de hacer a nivel nacional es un solo proyecto, porque si no nos desgastamos en muchos. Ese solo proyecto debe de ser colaborativo, debe de participar todas las instituciones interesadas en el tema. la UNAM, el POLI, el CISESE, en fin, todos los que estén en este ámbito. Y debe de ser un proyecto realizable. No podemos empeñarnos en algo que está fuera de nuestro alcance en este momento. Por ejemplo, si alguien me dijera, yo diría vamos por un satélite de comunicaciones, es imposible en este momento. Pero hay campos, percepción remota, en donde es perfectamente factible hacer. Y si lo hacemos entre todos, sería más factible cada parte poniendo un poco de lo que está haciendo. De hecho, lo que estoy diciendo aquí es un poco, un poco adelantándome al siguiente punto, que es el de conclusiones. Estas son parte de las conclusiones. En parte nuestras, y en parte compartidas, con ustedes, y con otros personajes, con los cuales hemos tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista en este sentido. La conclusión es que este tipo de eventos nos es muy útil porque podemos escuchar cómo piensan quienes ya caminaron el camino. Y de alguna manera eso nos da una idea clara de cómo abordar ciertos problemas. Y de esta manera, creo que el asunto podría salir razonablemente mejor de lo que está ocurriendo. Ese es mi comentario. Muchas gracias, ingeniero Viñals. Adelante, profesor. Yo le diré dos palabras sobre este intervención. Quiero decir dos palabras a esta intervención. ¿Vos sabéis, ustedes se acercaron un muy importante un punto importante, es un punto importante. es el punto de las colaboraciones. Nosotros por su recomendación fuimos estuvimos en diferentes instancias de la universidad, del Politécnico y nosotros tenemos el panorama que efectivamente están abordando muchos temas pero de forma aislada. Si, queremos hacer uso de nuestra experiencia, por supuesto que debe de haber una colaboración y un trabajo conjunto. Solo bajo esa atmósfera de trabajo conjunto ustedes van a poder ver resultados. y por eso es muy importante lo que usted dijo. Pero, desde mi punto de vista y mi perspectiva, no es necesario quedarse con el tema de los satélites. Es decir, ustedes deben de tener una perspectiva de empezar a preparar sus cuadros que se van a dedicar a otros asuntos relacionados con el espacio. Para que el país cuente tanto con sus especialistas como con sus proteas líneas de investigación. Eso es muy sencillo de ilustrar como experiencia de otros países. Por ejemplo, China. Estuvo resolviendo paulativamente estos problemas, estuvo preparando a su personal especializado, aunque actualmente está interesado en proyectos conjuntos y incluso en la manufactura de mini satélites, microsatélites y otros dispositivos. nosotros de igual manera nuestros estudiantes trabajan en un satélite en colaboración con Francia y ya estamos y ya estamos de colaboraciones internacionales. Más que esto es entre estudiantes y futuros estudiantes y hay que destacar que estamos fomentando que estamos fomentando esa colaboración ahorita siendo estudiantes o futuros jóvenes investigadores y en este trabajo conjunto de un satélite que puede ser lanzado de esta forma o puesto en órbita por aquella parte de colaboración que cuenta con un lanzador. Lo más importante es que se deben de hacer las colaboraciones de manera no equitativa sino como equivalente en términos legales o intereses. Gracias. Muchas gracias profesor Calugi. ¿Alguna otra intervención en este punto? Bien. Quiero comentarle al profesor y a todos ustedes que en el país en México estamos iniciando una etapa en la cual sin que exista expresamente se ha dado que muchas de las universidades o de los centros tecnológicos han manifestado un deseo y una serie de programas o de acciones que tienden a poder incursionar en el contexto espacial de una o de otra manera. Es decir, hay quien está manejando aspectos de sus sistemas de satélite, hay quien está interesado en manejar sus aplicaciones y posibles acciones que pudieran representar un apoyo a necesidades nacionales, en fin, hay toda una gama de factores en esto. Pero en México está dándose en una gran cantidad de instituciones el deseo expreso de establecer programas de desarrollo en uno o en otro subsistema o propósito de los satélites. esto que usted nos ha mencionado es una condición importante en los términos de la búsqueda de la colaboración para poder establecer en lo interno y después de manera común en lo externo acciones que permitan una inmersión importante e intensa que desarrolle en México estas capacidades y habilidades en tiempos relativamente cortos. Este creo que es un pensamiento y una actitud que está clara en general en nuestras instituciones educativas ya que ellas responden en lo general a vocaciones diferentes y por lo tanto a posibles participaciones también diferentes. Esto en lo interno y creo que es muy es muy conmovente con lo que usted nos menciona profesor Calvín en lo cual más tarde platicaremos de cómo vitalizar la relación con ustedes en lo particular. Gracias. ¿Alguna otra intervención en este tema? Bien. Pasaremos entonces a establecer por parte del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto una breve descripción de las acciones que se realizan en los diferentes ámbitos y estos ámbitos los determino primero en el caso de la formación de recursos humanos a que usted también hizo alusión uno segundo en lo que puede ser el desarrollo tecnológico y uno tercero a los procesos de vinculación que puedan permitirnos efectivamente llegar a tener un escenario como el que usted escribió profesor Calvín. Le pediré al ingeniero Miguel Álvarez Montalvo al ingeniero Viñals que nos pueda explicar a todos los programas que en el entorno de la formación de recursos humanos está realizando el Centro de Desarrollo Aerospacio. Primero démosle un aplauso a Julio Rolón. Mientras encuentran la presentación un comentario sobre la organización de esta charla. Yo voy a tomar unos 15 minutos pero no más para un comentario de carácter general de lo que es el centro y después de eso cada uno de los tres coordinadores de las tres áreas con las que trabajamos comentará algunas de las ideas específicas que corresponden a su responsabilidad. de la ciudad bueno primero que nada nuestro centro se llama Centro de Desarrollo Aeroespacial y un primer comentario es que en México cuando hablamos del ámbito aeroespacial prácticamente se cubre en la parte aeronáutica y la parte espacial que tienen características bastante distintas en cuanto a su desarrollo y a su evolución en el país. La parte aeronáutica ha tenido un desarrollo bastante exitoso dentro del país tanto desde el punto de vista industrial como de servicios y tiene perspectivas muy importantes en cuanto a empleo en los próximos 15 o 20 años. La parte espacial por el contrario es totalmente nueva en nuestro campo no hay una industria espacial por más que hay quien diga que sí lo cierto es que en términos generales no es así. nuestro centro teniendo esta denominación cubre ambas partes pero esencialmente estamos orientándonos a la parte espacial dado que el Politécnico tiene una unidad académica específica de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la cual se cubre específicamente la parte aeronáutica. En este contexto de la parte espacial ya se dijo ya se dijo hace un momento que el trabajo espacial tiene características significativas primero es multidisciplinario interviene en una gran cantidad de disciplinas formales segundo es intensivo en conocimiento y en tecnología tercero es de un costo relativo elevado cuarto es de alta dificultad para poder hacer medición y más aún mantenimiento de los vehículos que produce y el tiempo tiene un alto riesgo para el soporte de vida y el tiempo de vida de los subsistemas es sumamente corto relativamente hablando. México ha estado ocupado en el ámbito espacial desde 1957 ya dije hace un momento los esfuerzos iniciales de una primera etapa que duraría de 57 hasta el 2005 fueron de empujones se creaba una institución y se cancelaba su existencia se creaba otra y se cancelaba su existencia el personal formado buscaba donde ir a trabajar y en general no había una consolidación prácticamente de acciones concretas. Una segunda época es esta empieza en el 2005 muy cerquita para atrás para nosotros en cuanto a anuncios de la perspectiva de crear una agencia espacial mexicana el politécnico se preocupó de esto y en este tramo del 2005 al 2010 integró lo que se denominó programa espacial politécnico nuestra misión en ese lapso fue apoyar desde el punto de vista de la institución para la creación de la agencia espacial mexicana y ahí terminaría el segundo tramo. El tercero yo lo quiero ver como el futuro empieza con la creación de la agencia y se expande hacia el horizonte próximo. Aquí tenemos muchos problemas esencialmente falta de financiación para que la agencia pueda soportar proyectos serios el dinero que se le ha dado no sirve absolutamente para nada más que para pagar suelto. Entonces no es factible que desde ahí se pueda avanzar por mando. Entonces la tarea esencial es fortalecer esta agencia fortalecer a las instituciones y caminar por este lado hacia el futuro. Si hiciéramos una especie de diagnóstico ya lo dijimos llegamos tarde por un lado y por otro hay una pulverización de acciones las instituciones básicamente las instituciones de educación y de investigación tienen sus propios programas intercambiamos puntos de vista pero aún así estamos todavía bastante separados se requieren tomar acciones que yo diría no son triviales de simplemente voltear a ver cómo le hizo Rusia o cómo le hizo Estados Unidos para llegar a la posición en donde se encuentra estamos a hacer cosas disruptivas como dicen ahora necesitamos escoger campos y brincar muchos pasos para tratar de incorporarnos lo antes posible a un mundo muy competido ¿qué experiencia se tiene en México en materia espacial? bueno pues esencialmente en materia de servicios de comunicación por vía satelital México se incorpora desde por acá de desde 1985 86 a los sistemas satelitales de comunicación hemos pasado por varias etapas hemos pasado por una gran cantidad de problemas en materia regulatoria para poder establecer este tipo de mecanismos pero en términos generales la conclusión es podemos operar bien sistemas de comunicación pero los compramos no hacemos nada todo viene comprado y viene instalado por el exterior una vez que nos son entregados pues los manejamos bien pero hasta ahí en nuestro criterio no es eso únicamente lo que habría que hacer hay que avanzar en el otro terreno estas son las láminas de los sistemas en solidaridad Morelos perdón en solidaridad todo este abanico de satélites de muy alto costo es lo que hemos venido usando y haciendo el politécnico se preocupa por este campo y mencionaría dos razones básicas una primera su ley orgánica la ley que lo maneja establece claramente su responsabilidad en el cultivo de materia tecnológica en todos los campos bueno pues el espacial es uno de ellos entonces está plenamente justificado segundo el politécnico a lo largo del tiempo ha sido innovador en muchas disciplinas fue el politécnico que crea la carrera de energía aeronáutica en méxico y fue el politécnico la que crea la carrera de comunicaciones electrónicas ambas ligadas y antecedentes a la parte espacial eso es razón más que suficiente para que el politécnico aborde estos problemas como una institución formal del estado requiere tener programas institucionalizados ha tenido tres este de 1996 que se creó alrededor de un proyecto que se llamó SATEX que era un microsatélite que había que diseñar y construir de hecho se construyó no se pudo lanzar porque fue uno de esos eventos a que me referí anteriormente se suspendió la vida de la institución que lo venía soportando después de esto se crea el programa espacial ya me refería él también en 2010 su meta o su propósito era apoyar la creación de la agencia espacial mexicana desde el politécnico y finalmente en 2012 se crea nuestro centro que es de lo que estamos hablando que organización tiene no voy a leer esto porque los administradores nos ponen unos nombres larguísimos que no ayudan mucho pero tenemos tres grandes ámbitos uno primero aquí que está a cargo de Miguel Álvarez Montalvo más adelante va a tocar su tema que tiene que ver con recursos humanos segundo algo que tiene que ver con tecnología y con industria a cargo de Jorge Gómez que nos ha hecho favor de coordinar esta sesión matutina y el tercero vinculación y cooperación a nivel nacional e internacional Odolfo de la Rosa que acaba de bajar de un avión y al rato se incorpora con nosotros esta es la estructura general del centro cuál es nuestra misión en palabras cortas necesitamos desarrollar una capacidad de respuesta razonable en materia espacial alguien me va a decir que soy muy mañoso por decir que es razonable pues yo diría que es lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos y tratando de hacerlo bien en las ramas espacial y sus disciplinas concurrentes telecomunicaciones por ejemplo el centro tiene que ser un elemento intermedio entre la coordinación de la agencia espacial mexicana por un lado y por otro con las entidades nacionales y externas que tienen que ver con aspectos espaciales y obviamente para ello trabaja pretendiendo unificar las acciones que tienen las unidades académicas del politécnico escuelas superiores y centros de investigación pero esa sería básicamente la función esencial los campos sobre los cuales debemos de trabajar bueno aquí en medio pretendo poner lo que es propiamente un vehículo espacial y todo lo que ello implica para poderlo poner en operación algunas cosas ya las dijeron aquí hay que trabajar en transferencia y control térmico mecánico orbital las cargas útiles los sistemas de energía la computadora de abordo la aplicación de observación de la tierra la estabilidad la telemetría etcétera pero esto solamente es el vehículo nos falta como lo subimos la parte de lanzamiento tiene que ser cubierta y nos falta de sus resultados como los usamos tenemos que bajarlos a través de un segmento terrestre una estación terrena y tenemos que entregarlos a los usuarios finales de nuestro producto que normalmente va a ser información pero todavía falta algo todo lo que está acá para que todo esto pueda ocurrir necesitamos adquirir conocimientos en normalización en recursos electromagnéticos órbita frecuencia manejo del espectro etcétera manufactura avanzada vinculación gestión de calidad el diseño de un sistema espacial es un sistema complejo entonces la gestión de proyectos no es trivial y bueno pues lo más importante es de que si no hay promoción para financiar esto pues simplemente nada va a funcionar y todo esto tiene que ver con la tarea del centro hace un momento decíamos con cuántas unidades trabajamos bueno cada uno de estos hexágonos que está aquí es una unidad del Politécnico ustedes escucharon el día 18 algo de lo que se está haciendo aquí en el CIME Ticomán y algo de lo que se está haciendo aquí en el CIME de Zacatenco este día escucharon al CITEDI y obviamente hay una buena la escuela de medicina también estuvieron ustedes presentes todo lo demás no hubo tiempo de verlo pero cada una de estas unidades tiene un propósito tiene una especialidad tiene unas instalaciones y tiene unos recursos humanos y entre todos en conjunto la pretensión es de que se establezca lo necesario para poder trabajar en términos espaciales ¿qué cosa esperamos cuando yo decía una capacidad razonable? bueno pues que seamos capaces como país y nuestra tarea es contribuir a ello de tomar decisiones razonables y acertadas en materia espacial ¿cuándo? tenemos que fijar un horizonte el horizonte va desde el 2012 en que somos creados y estamos pensando hasta el 2031 a lo largo de esta serie de tiempo habrá que ir haciendo cosas de qué o cómo queremos hacer referencia alguna referencia bueno una referencia puede ser el sistema satelital mexicano el sistema aquí en esta zona azul debe de comenzar a pensarse en cómo se construye y se pone en operación estoy hablando de sistemas grandes seis toneladas o más de comunicaciones de alta capacidad pero para que esto ocurra aquí alrededor del 2027 de acuerdo con la regulación internacional y la nuestra quienes tengan esta chamba debe ya deberían en este momento de estarlo haciendo porque se requiere un mínimo de siete y puede llegar hasta diez años de negociación para un elemento de coordinación internacional que permita hacer esto eso quiere decir que ya aquí muy cerquita de donde estamos las gentes responsables de esto debieran de estar haciéndolo quienes son esas gentes la secretaría de comunicaciones y transportes por un lado el IFETEL por otro lado las instituciones educativas que abastecen del recurso humano para que todo esto ocurra si es que no queremos volver a ir a comprar todo hasta con los tornillos y los desarmadores entonces esta es nuestra referencia para lo que queremos hacer de que partimos en materia espacial de un programa de posgrado de maestría en ciencias en ingeniería aeronáutica y espacial y uno de telecomunicaciones es decir eso está operando más los posgrados que no tienen esta denominación pero que son concurrentes y que están en otras unidades de la institución que queremos hacer un poco en respuesta de lo que decía el profesor Calugin si estamos hablando de soñar quisiéramos que para el 2031 hubiésemos sido capaces de hacer todo esto que está aquí que implica la creación de una maestría en ingeniería espacial la consolidación de un doctorado en telecomunicaciones el establecimiento de un doctorado en tecnología aeronáutica y si tiempo nos alcanzara el establecimiento de un doctorado en ingeniería espacial que cubra no únicamente los aspectos de un vehículo sino todo aquello que tiene que ver con la tarea del hombre en el espacio y los conocimientos asociados esto es un esquema indicativo es lo que hay que hacer depende de que le podamos vender la idea a nuestros jefes y apliquen en el dinero y ellos a su ver a sus jefes hasta que llegue a la cúpula donde se toman las decisiones esta es formación de recursos humanos que debe ir de la mano de trabajo en tecnología pensamos que para aprender debemos de tomar el campo de los Cubsats y brincar rápidamente aspectos de microsatélites hay esfuerzos en México y hay ideas Somecita seguramente habló de uno de ellos ahora que estuvieron ustedes en Querétaro de lo que fue el proyecto SATEX y de la pretensión de retomarlo aquí viene asociado un centro ligado con la UIT un centro de telecomunicaciones para formación y capacitación de recursos humanos en el ámbito de las Américas no nada más para México pero que tuviera sede dentro del Politécnico y particularmente dentro del centro los campos de trabajo no los menciono porque ya se han venido tocando de manera permanente y lo importante de todo esto es reiterar que eso tiene que ser con colaboración no es posible hacer todo esto solo a nivel del Poli tendría que hacerse todo esto pero tiene un reflejo con otras instituciones y hemos discutido con ellas el que podamos trabajarlo en conjunto creo que eso sería la estructura del centro tal como estamos cada uno de las tres coordinaciones tiene ideas proyectos y programas específicos y bueno pues si ustedes me lo permiten dejaría que el primero de los coordinadores pudiese continuar con esta parte la presentación vamos a hacer un coffee break de diez minutos muy bien vamos a hacer la presentación de los colegas y colegas cadena y parte de las de las estamos la presentación de la presentación de los momentos tuvieron llevando las de la presentación Gracias. 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 total del Centro de Desarrollo Espacial del Instituto Politécnico. Por favor, ingeniero, adelante. Vamos a tocar el tema de formación de recursos humanos en el sector aeroespacial de México. Vamos a dar un repaso y posteriormente estaremos hablando de las actividades que viene emprendiendo el CDA en materia de formación de recursos humanos. Prácticamente el desarrollo de la industria aeronáutica en México hace un poco más de 10 años con la presencia de empresas de inversión extranjera, sobre todo hoy en día del orden de 350. Diversas dependencias e instituciones del país nos dimos a la tarea de establecer las coordinaciones para apoyar el desarrollo del sector aeroespacial en México. Entre ellas, la academia cobró un fuerte impulso en formación de recursos humanos. El desempeño de redes de profesionales en el campo aeroespacial, como es Recite y Somecita. El establecimiento de laboratorios que apoyen a la industria aeroespacial. Y la gama de entidades de gobierno que han venido dando impulso, impulso y soporte a la industria aeroespacial. En específico, la Secretaría de Economía. Y entre ellas se ubica la Agencia Espacial Mexicana. El sector aeroespacial en México tiene presencia en 18 entidades del país. Más del 50% del país están organizados en clústeres aeroespaciales. Y la industria organizada como Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Este esquema de organización ha permitido el impulso al sector aeroespacial con excelentes en la industria aeroespacial en la industria aeroespacial. México se ha venido consolidando en la industria aeroespacial. Como vamos a ver en las siguientes láminas. Su fortaleza se centra en la manufactura de componentes aeronáuticos de clase mundial. Este es un esquema de la balanza comercial. Y el crecimiento de dos dígitos en los últimos 10 años. Nuestro principal destino de lo que se produce en México en la industria aeroespacial y en específico aeronáutica. Lo es Estados Unidos. Un poco más del 80%. Y cada vez cobra importancia la presencia de países de la comunidad europea. Brasil, que es un país que desarrolla y construye aviones comerciales, y está previsto que en los próximos años ponga una empresa de ensamblaje de aviones en México. Este sector aeroespacial ha creado del orden de 50 mil empleos. 50 mil. Principalmente son técnicos que ocupa la industria. y en un 20, 25 ingenieros. 25%. México se ha convertido en el séptimo proveedor para la industria de Estados Unidos. Se han creado ya del orden de 350 empresas. Y la vocación en México se centra en la manufactura de aeropartes aeronáuticas. Se pretende que en los próximos años tengamos una mayor presencia en ingeniería y diseño, y se han creado ya del orden de 50 mil empleos. Dado que cada vez se forman más jóvenes en este campo. se prevé crecer de manera significativa en el mantenimiento y reparación de aeronaves en los próximos años. Dado que México es un excelente prestador de servicios en este campo del mantenimiento. Aquí están los porcentajes. Manufactura 79 de desempeño. Mantenimiento el 11. Y el diseño en niveles del 10%. Esta es la cobertura de empresas en nuestro país. Con predominio de empresas de Estados Unidos. Con presencia en los estados del norte del país por cuestiones de logística. Los componentes que se manufacturan en México van al mercado de Estados Unidos. Para la integración de subsistemas y sistemas de aeronaves. Aquí hay unos ejemplos. ¿Por qué México está creciendo en este sector? Dispone de regulaciones nacionales e internacionales. Se siguen manejando estratégicas para el desarrollo de la manufactura. Con un expertise bastante amplio. Es un sector de bajo costo. El mano de obra. El mano de obra. Y hemos adquirido capacidades en el sector aeroespacial, derivado de la industria automotriz y eléctrico electrónico. Hemos crecido en certificaciones aeronáuticas a nivel global. Y México es uno de los países que tiene más convenios sobre transporte aéreo global. E inclusive de comercio del orden de 45, con 45 países. Convenios de comercio con 45 países. El gobierno de Estados Unidos, a través de la FAA. Le ha otorgado a México, mediante este acuerdo bilateral de seguridad en la operación. BASA. Para que los productos y componentes aeronáuticos que se fabriquen en México. sean utilizados en el mercado de Estados Unidos y global. Por disponer de estas certificaciones. Y recientemente, en el 2012, se obtiene el acuerdo de BASENAR, para lo que está expresado, el control de exportaciones de armas convencionales de bienes y tecnología. de fabricar partes y componentes aeronáuticos, inclusive para fines del... de fabricar partes y componentes aeronáuticos, inclusive para fines de la FAA. de fabricar partes y componentes aeronáuticos, inclusive para fines de la FAA. Y todo este escenario se ve... porque también el nivel de accidentes en México es bajo. Estas son oportunidades para el sector aeroespacial en los próximos años. para que continúe consolidándose. Se prevé evolucionar en la integración de subsistemas y sistemas de aeronaves. se crecerá en el número de centros de mantenimiento y reparación de aeronaves. Se está incursionando en la fabricación de globos, entre ellos los estratosféricos, dirigibles, aeronaves ligeras y deportivas. una debilidad que tenemos como México, que necesitamos acrecentar la proveeduría local para el sector. para ello, entidades de gobierno, como Secretaría de Economía y Hacienda, ProMéxico y FEMIA, que son entidades, están desarrollando estrategias para hacer crecer este segmento. ¿Se estarán estableciendo más laboratorios y centros de desarrollo e investigación en el campo aeroespacial? que den soporte a la industria aeroespacial. Ejemplo es el que nos dieron en Querétaro el jueves por la tarde. y se estará apuntalando la calidad en la formación de recursos humanos y centros de capacitación. Vamos a tocar la formación de recursos, cómo estamos en cifras. Hace escasamente 10 años, pocas instituciones educativas formaban recursos humanos para la industria aeroespacial. Hoy en día, tenemos 29 instituciones de educación superior, con presencia en dos estados, y ofertando 59 programas académicos en cinco niveles de formación. el Politécnico participa en el clúster Querétaro del centro del país, que es el clúster más grande actualmente, y los de la parte norte oeste del país. A nivel de formación de ingenieros, tenemos programas en aeronáutica en un 36%, de 22 programas, 36 son en aeronáutica. Aeroespacial 23. Y estamos creciendo de manera significativa en el campo del diseño. que en el mediano plazo nos dará excelentes resultados. A nivel posgrado, estamos débiles en el sector aeroespacial. Por eso es el interés del CDA, Centro de Desarrollo Aeroespacial, impulsar posgrados, sobre todo en el campo espacial. Las seis maestrías que se ofertan actualmente, con denominación aeroespacial, su vocación se centra más bien a la industria aeronáutica. Seguiremos el ejemplo del INAOE, donde estuvieron el viernes, donde ya ofertan programas de maestría y doctorado en el campo de tecnología espacial. Este es un ejemplo donde el posgrado tiene un comportamiento al 1% de la matrícula actual. Por ende, tenemos que impulsar programas de posgrado, sobre todo en el campo espacial. El Centro de Desarrollo Aeroespacial ya se precisaba una de sus líneas de actuación. Es impulsar programas de formación de recursos humanos que den soporte a la industria espacial. Maestrías y doctorados. Todos ellos encaminados al desarrollo de satélites pequeños. Esta gráfica ya la explicó el ingeniero Viñals. Estamos impulsando la creación de la maestría en ingeniería espacial. de acuerdo a nuestros propósitos debe estar validada este año. Cuyo desempeño se centra al desarrollo de satélites pequeños. Y todas las actividades colaterales para el desarrollo de plataformas. Se mencionaba que no lo podemos hacer solos. Y aquí tenemos algunas de las instituciones que hemos tenido acercamiento de colaboración. entre ellas el MAI, Instituto de Aviación de Moscú. Donde se han formado ciertos recursos a nivel de posgrado. en el campo espacial, por la UNAM principalmente. Y al nivel de nosotros politécnicos, a nivel de cursos nada más. Cursos de especialización. También hemos tenido acercamiento con el JAI, Universitario Espacial de Jarkov. Quizás más que con Moscú. Donde diferentes grupos de jóvenes se han ido a especializar. Mediante estancias. tomando cursos de uno a dos meses. Actualmente estamos en pláticas con la Universidad Politécnica de Madrid. Para que este proyecto de maestría sea colaborativa. Inclusive con titulación dual. Hemos hecho a nivel de diplomados. Abordado temas de interpretación de imágenes satelitales. Hemos tocado el tema de medicina aeroespacial. Y tenemos el propósito de una maestría en este tema. Con la escuela superior de medicina. Con la escuela superior de medicina que visitaron el martes. Escuela superior de medicina. Superior de medicina. Estamos formando jóvenes en el inicio de que entiendan la tecnología espacial. A través de cursos de satélites educativos CANSAT. Esa es su denominación. Y la idea es ir creando la cultura espacial. En estudiantes desde nivel medio. Y nivel superior. Con esto termino y nos adoraría visualizar la colaboración con el instituto. Para crecer más rápidamente en capacidades. Y estemos en condiciones de hacer satélites de mayor tamaño. Agradecemos al ingeniero Miguel Álvarez Montalvo su exposición. Y pasamos a la parte correspondiente a posibles o potenciales preguntas. Agradecemos al ingeniero Miguel Álvarez Montalvo su exposición. Sobre lo que es la perspectiva y visión que se tiene en el CDA de la formación de recursos humanos. Y pasamos a la parte correspondiente. A preguntas y respuestas al respecto. Adelante por favor. Agradecemos al ingeniero Miguel Álvarez Montalvo. Muy bien. Muy bien. O prefieren que una vez que hayan sido las tres intervenciones, podamos proceder a las preguntas, respuestas o dudas que hayan respondido. Muy bien. Bueno, me dice aquí el doctor Caluín que si podemos contar con la presentación que se tuvo en su USB para poder mostrarlo en su universidad. Le voy a pedir que por favor establezca lo correspondiente. Nos vamos a referir ahora a las acciones que en nuestro centro se están desarrollando. Para promover el desarrollo y la investigación en materia aeroespacial, particularmente espacial. Quiero primero explicar que estas acciones inicialmente van dirigidas a aquellos ámbitos en los cuales nuestra institución aún no tiene experiencias, capacidades o potenciales desarrollados. En algunos otros ámbitos ya el Politécnico tiene este tipo de capacidades. Por lo tanto, el Centro de Desarrollo Aeroespacial determinó el poder iniciar con un programa que tuviera en su espectro cobertura sobre esas áreas que era importante desarrollar porque aún no se tenían esas capacidades. Son cinco los ámbitos que fueron seleccionados para poder proceder al inicio de este programa en términos de investigación y o desarrollo tecnológico. La primera de ellas va enfocada al desarrollo en abastecimiento y gestión de energía para sistemas espaciales. En este campo, en particular, se observan dos áreas. La primera de ellas va hacia lo que es el vehículo espacial en sí mismo. Y la otra va a las instalaciones en tierra que necesariamente deben de tener la coordinación para poder lograr este propósito del abastecimiento y manejo de energía. En el caso del vehículo, pues estamos hablando de lo que son paneles solares, de lo que son sistemas de batería y regulación, de lo que implica en todos los casos el proceso de control térmico que debe de tenerse dentro del vehículo espacial. Y en el caso particular de las instalaciones en tierra, referentes al laboratorio o laboratorios que puedan permitir establecer la concordancia para el desarrollo de estos subsistemas energéticos y los elementos que los componen. Se destacan en este campo, cinco programas iniciales. El primero de ellos, la implementación de laboratorio de energía y potencia satelital. El segundo, con la caracterización de espectro amplio del sistema de control térmico. El tercero, que va vinculado, aunque es un poco diferenciado, pero nosotros lo consideramos importante, al diseño, construcción y prueba de equipos aerogeneradores. Sé que es un poco diferente a lo espacial, pero para nosotros es muy importante promover el desarrollo de este tipo de equipos. El cuarto, al desarrollo y experimentación de celdas solares en el ámbito tradicional y en particular estamos interesados en células orgánicas de alta eficiencia. Estoy refiriendo al empleo de nanotubos de carbono, en particular con aquellos que tienen una multitud de defectos topológicos en los nanotubos. Estamos viendo que hay una posibilidad importante, no sabemos todavía hasta dónde podamos lograr una condición operativa, pero estamos ensayando con este tipo de factores. Y el último, en el ámbito de abastecimiento de energía, es un programa que nos ha interesado. El último de los proyectos que componen este campo es el relacionado a un interés particular de algunos investigadores en cuanto a la predicción a largo plazo de la actividad solar en ambientes sociales. Pasaremos al segundo campo. El primer campo implica los proyectos que mencioné, pasamos al segundo campo que atiende el desarrollo de prototipos espaciales y equipos satelitales. En este campo, en este campo, el Politécnico ha decidido iniciar el desarrollo, diseño, construcción y en su caso puesta en órbita, de primero un grupo de nanos satélites del tipo CubeSat de 13 unidades, en donde los satélites tienen propósitos diferentes. Ahorita me abocaré a hacer algunas apreciaciones y todos ellos a fin de poder complementar capacidades que puedan permitir dar el siguiente paso a satélites pequeños, una vez que se hayan consolidado las acciones y la infraestructura necesarias en los nanosatélites tipo CubeSat. Para ello, este campo plantea un primer proyecto para una plataforma de nanosatélites tipo CubeSat de tres unidades, en donde se tendrían como carga útil primaria, un sistema de teledetección multiespectral que permitiera, por una parte, el poder apoyar programas que ciertos centros de investigación del Politécnico tiene a lo largo de la geografía nacional. Esto es, determinación de movilidad de algas, sargazos, crecimiento, salud de plantas, como ya había establecido previamente el doctor Rolón. En la continuación de este programa, implicaría una serie de experimentos científico-tecnológicos para este primer CubeSat. El primero de ellos es el poder establecer un sistema, como carga secundaria, desde luego. El primero de ellos implica establecer un sistema de comunicaciones ópticas, vía láser, con su propio sistema de estación terrena móvil, que pudiera permitirnos ver la posibilidad de poder lograr esta comunicación. En el caso de la ECIME del Politécnico, la ECIME es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se han venido desarrollando cursos y grupos de estudio, en particular en el ámbito de las comunicaciones ópticas, tanto en el nivel de maestría como de doctorado. Y hay un buen grupo de egresados de estas áreas, que de alguna forma están interesados en promover el desarrollo de sistemas de comunicación satelital y a la vez. Sabemos que esto es un problema grande, amplio, pero no queremos quedarnos rezagados. Primero, porque son sistemas de comunicación todavía no regulados, y esto ofrece ventajas importantes. Y segundo, porque hemos visto que este campo ha cobrado un interés muy importante en el contexto internacional, y queremos participar desde un principio. El otro proyecto que se tiene aquí es el de la estación terrena móvil, consecuente con este sistema de comunicación. Continuando en ello, pasamos a la modelación de gradiometría de gravedad a través de nanosatélites. En esto, en este proyecto, el Politécnico, y particularmente el CDA, está en una vinculación estrecha con el Instituto Mexicano del Petróleo en el desarrollo de este proyecto. Y particularmente estamos inmersos como parte complementaria, o como parte integrante, no como parte global, de un proyecto que se desarrolla entre la Universidad Nacional Autónoma de México, en un centro de investigación muy importante de Toulouse en Francia, y el Politécnico, en lo que hace a el establecimiento de detectores de centelleo y fotodetectores de silicio para aplicación en física de astropartíticos. Este es un proyecto plural, como lo he expresado, en el que el Politécnico, particularmente el CDA, juega una parte de él en el proceso total, pero se coordina el global de este proyecto con el Centro de Ciencias Nucleares, de la Universidad, que es quien ha establecido todo el proceso de vinculación internacional en este proyecto. Pasamos entonces al tercer campo, si es tan amable, por favor. En el tercer campo, en el que tenemos nosotros ahorita mucho interés, es en los sistemas de estabilización satélite. Y tenemos particularmente este interés que manifiesto, porque el Politécnico todavía no ha implementado acciones trascendentes en esta área. No obstante que tenemos una escuela dentro del instituto que está orientada hacia los sistemas específicos de control en una, dos, tres de mis dimensiones, etcétera, pero bajo el punto de vista de aplicación satelital, todavía no se ha establecido incursiones trascendentes. Por eso es que tenemos importante, como un factor muy importante, el inmiscuirnos en esto para poder generar estas capacidades que de alguna forma entendemos son profundamente necesarias para el desarrollo de prototipos satelitales. En este sentido, el primer paso en este proyecto es el laboratorio, el establecimiento del laboratorio de estabilización y control de apuntamiento, que pueda permitir contacto con infraestructura y elementos que efectivamente hagan partidos en los trabajos de plataformas o de los subsistemas de estabilidad, tanto para las nanos satélites como para los satélites pequeños. Y dentro de ello, pues ya se han hecho algunos intentos en plataformas en agua, estamos en plataformas en aire, en este propósito de estabilidad. El cuarto campo que estamos nosotros atendiendo es el de relación y fomento de la industria aeroespacial en México. Sabemos que un elemento de esta naturaleza es un requerimiento esencial. Si nosotros no desarrollamos esa capacidad de industria, nuestro avance será lento y tal vez en algunos casos demasiado difícil. Por ello, se han establecido tres etapas. Una primera, que es el poder establecer todo el sistema de normalización que pueda dar sustento a las acciones en este ámbito espacial. Para ello, se ha podido fomentar a través de la Agencia Espacial y de la Secretaría de Economía, que es la entidad en nuestro país que maneja los aspectos normativos, el poder establecer los comités correspondientes para que se empiecen a formalizar las estructuras de normas que de alguna forma puedan dar pauta en su momento al desarrollo de una industria en el área estadounidense. Esto es como primer paso, el dotar al país y particularmente a los instrumentos del Estado con los elementos normativos que nos permitan estar en un contexto concierto en el ámbito interno. Y como segunda condición, segundo trabajo, nos hemos dedicado, primero, a ver cuál es el catálogo total de capacidades de laboratorios institucionales que pueden, en este momento, ser útiles como una palanca de apoyo para el desarrollo de acciones industriales en el país. Es decir, México tiene una cantidad importante de centros de educación y de investigación. Y es importante que se pueda tener perfectamente precisada esta infraestructura. En el ámbito del instituto resulta relativamente fácil, pero en el ámbito de otras instituciones es importante adicionar a lo que tenemos para poder decir, señores, un despegue industrial tiene al menos, en el principio, un apoyo de esta naturaleza en cuanto a requerimientos para poder establecer ese despegue de la industria. Y por último, en el caso particularizado de la relación de fomento para la industria, estamos planteándonos el poder obtener la información que podemos en el ámbito internacional y nacional de los requerimientos que son esenciales para el inicio del desarrollo de elementos específicamente de carácter. Por eso, normas, capacidades existentes y lo que en un momento determinado pudiera ser el despiece y aquello que pudiera ser los elementos iniciales para iniciar una promoción de estos procesos de desarrollo y no se adentraremos al último campo que estamos atendiendo como CDA, que es el de planeación y control de proyectos que el CDA del Politécnico está estableciendo. Para ello, nosotros tenemos implementado el inicio de un programa de formación de especialistas en cuanto hace a las metodologías de proyectos espaciales más relevantes que existen en el mundo. Es decir, todos sabemos que cada uno de los países que tienen ya tiempos pronunciados en el ámbito espacial han desarrollado sus propias metodologías de control y desarrollo de proyectos espaciales. Y en esto está Rusia, los Estados, el mundo, China y el mundo. Entonces, para nosotros resulta importante el poder tener primero claras estas metodologías y implementar procesos de formación de especialistas en estos ámbitos que en su momento puedan posibilitar la interrelación, la interrelación intermédica. Es decir, salir del ámbito doméstico al ámbito global y poder hablar los mismos lenguajes y aplicar las mismas formas a través de las cuales desarrollamos este tipo de proyectos. Bueno, esta es en este momento a un periodo de dos años y un poquito más de que se ha establecido este centro los campos que estamos atendiendo y los proyectos asociados a cada uno de estos campos. Y yo les agradezco su atención y estoy a todos en el estado. Muchas gracias. Buenas tardes. yo trataré de compensar el exceso de tiempo gastado y ni siquiera la presentación la voy a poner en pantalla. Si después gustan tenerla, yo se las puedo enviar. La idea del área en la que yo estoy asignado es complementar es complementar aquellas acciones que se requieren para poder llevar a cabo todos los demás que ya nos han explicado en este año. ¿Soliciones como cuáles? ¿Como cooperación? Cooperación. cooperación como cooperación con otras instituciones, con otras entidades de gobierno, con otras entidades de gobierno de otros países, entidades de normalización internacional, etcétera, etcétera. La otra cuestión que de algún modo ya se ha mencionado es la de regulación, los aspectos regulatorios involucrados en las actividades que cada una de las entidades realizan. Y la tercera función, entre otras, la de dar a conocer al público en general, lo que se está haciendo. Es muy importante para cualquier entidad, para cualquier universidad, para cualquier empresa, que el público conozca lo que esta entidad está haciendo, lo cual le permite ganar cierto nivel de reconocimiento y de esa manera fortalecer los proyectos que se desarrollan de acuerdo al sentir del mundo externo. En lo que se refiere a la primera función, que es la de cooperación, lo que nosotros hacemos en esta materia, similar a lo que cualquier otra institución hace, es la de vincularse, obviamente, con entidades, con entidades que realizan acciones similares y de esta manera obtener retroalimentación de las demás que realizan funciones similares. esta actividad se realiza tanto en el área, en el sector espacial como en el sector de telecomunicaciones. ¿Por qué se hace esto desde el principio en que se creó este centro? se ha dicho que las comunicaciones espaciales, el sector espacial no puede ser desarrollado sin el sector de las telecomunicaciones. Es imposible que lo que se está haciendo en el espacio sea comunicado a la tierra si no existe el medio para hacerlo y en el sentido contrario igual. En esta área principalmente nos hemos enfocado a participar bajo la coordinación del gobierno mexicano principalmente en la Unión Internacional de Telecomunicaciones la UIT la ITU que le conocen a nivel mundial entidad en la cual yo he tenido la suerte de colaborar con muchos colegas de ustedes desde el punto de vista del sector telecomunicaciones. Yo creo que ustedes saben que en la UIT se trabaja todo lo relacionado a la coordinación internacional a la coordinación global de todos los aspectos regulatorios de las telecomunicaciones y obviamente la Federación de Rusia es uno de los actores más importantes que hay a nivel global. En esta materia en la UIT el Instituto Politécnico Nacional ha adquirido la membresía como miembro académico una figura nueva que se ha creado desde el 2010 y el Politécnico colabora en los tres sectores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que yo creo que ustedes deben de conocer que es el sector de normalización de las telecomunicaciones el sector de radiocomunicaciones y el sector de desarrollo de las comunicaciones. En este sentido se trata hemos tratado de participar en los eventos de mayor relevancia a nivel internacional como son las conferencias de cada uno de los tres sectores y algunas otras reuniones de importancia general. A nivel América también el Politécnico participa obviamente yo entiendo que ustedes no conozcan la organización a nivel región América en lo que se refiere a las telecomunicaciones en pocas palabras lo mismo que se hace en la UIT a nivel global se hace a nivel América en una entidad que se denomina Comisión Interamericana de Telecomunicaciones la cual está dividida principalmente en dos grandes comités el Comité de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el otro comité es el Comité Consultivo de Radiocomunicaciones no me detengo en este punto porque sería repetir de alguna manera lo que se hace a nivel internacional que son las cosas principales que yo creo en el tema que nos incumbe en estos momentos pudiéramos mencionar por ejemplo lo de las bandas de frecuencia lo que se refiere a de qué manera se distribuyen las órbitas y las bandas de frecuencia para los distintos servicios satelitales a nivel global es un hecho que para poder utilizar una banda no es algo sencillo hay que hacer una serie de procedimientos a nivel Unión Internacional de Telecomunicaciones que permitan a los países poder obtener el uso de una banda de frecuencia y qué es lo que está pasando ahora en el mundo respecto a las bandas de frecuencia los servicios móviles las empresas que están manejando los servicios móviles que venden este tipo de servicios están luchando encarnizadamente valga la palabra por obtener todo el espectro que sea posible los servicios móviles están ahorita las empresas prestadoras de servicios móviles están ahorita de algún modo en conjunto luchando por obtener la mayor cantidad de bandas de frecuencia y esto qué efecto tiene tiene muchos efectos la seguridad nacional la seguridad nacional de todos los países a través de satélite igualmente requiere de espectro para poder operar y si los países las administraciones no se ponen atentas puede suceder que de repente una de estas empresas de servicios móviles empiece a prestar un servicio en algún lugar haciendo una afectación a cuestiones de seguridad nacional y lo mismo puede pasar tanto en seguridad nacional como en todas estas acciones que se llevan a cabo de las que aquí ya se han mencionado algunas por ejemplo lo de mitigación de los desastres ocasionados por los fenómenos naturales igualmente todas estas acciones utilizan espectro que en algún momento si no estamos atentos podemos vernos afectados con la pérdida o en el menor de los casos con la interferencia de los servicios que una entidad está prestando debido al crecimiento de las empresas que quieren operar servicios móviles lo mismo le pasa a la observación de la tierra y algunos otros servicios que en algunos casos por ejemplo no tienen el mismo impacto en todos los países los países tienen la potestad de decidir internamente el uso de sus frecuencias pero los servicios móviles son globales y si los servicios móviles globales en un momento dado le apuestan a una frecuencia y ganan esa frecuencia que va a afectar la asignación en un país determinado el país va a tener que hacer acciones adicionales para poder evitar la posible interferencia otra de las cosas que están ahorita muy al día y que ha sido motivo de muchísimas discusiones es lo referente al internet de las cosas internet de los objetos yo creo que muy poca gente poca hablando de población global tiene una idea clara de qué es lo que significa esto llegar a que todos los objetos todos aquellos objetos que alguien quiera puedan tener conexión a la red para esto de ahí deriva el problema de los servicios móviles muchos de estos objetos la mayoría de ellos van a ser móviles puede ser nuestra cartera puede ser nuestra pluma puede ser nuestros zapatos puede ser lo que sea y entonces esto va a generar un problema colosal tanto en el uso del espectro como en la asignación de los estos números de los identificadores de red y obviamente ahorita hay un hay un proceso interesante muy interesante de algunas organizaciones no gubernamentales respecto a poder subsanar este problema que se viene de la arquitectura del objeto digital con la idea de poder identificar todo aquello que se vaya conectando a la red como estos problemas hay muchos hay muchos que están en la mesa de discusión hay muchos que están siendo tratados a veces no muy transparentemente pero yo creo que es uno de los grandes beneficios poder estar trabajando en esto como una institución académica para poder permear poco a poco más bien lo más rápido que se pueda eso hacia los investigadores con la idea de que puedan llegar las opiniones a los tomadores de decisión otro otro de los asuntos como ya se mencionó lo de regulación es importante poder tener esquemas tanto de recopilación de documentos como en su caso de generación de los mismos respecto a los temas espaciales que se están tratando en el país y a nivel mundial y por último como lo mencionaba y ya para terminar las actividades relativas a la divulgación que son de mucha importancia como ya lo mencioné y que el centro de desarrollo aeroespacial las está llevando a cabo en diversos en diversos actividades que permiten dar a conocer las acciones que se realizan entre ellos está la cuestión editorial la elaboración de materiales que la gente pueda materiales que puedan ser distribuidos entre la gente principalmente todo lo que es medios electrónicos y redes sociales y obviamente de mucha importancia aunque de una cobertura mayor son eventos como este tipo que se llevan a cabo para que la gente sepa la opinión de distintos actores a nivel internacional y nacional respecto a las acciones espaciales que se realizan esto es todo lo que yo les comento no quiero ser más larga esta reunión y como decía el ingeniero Gómez cualquier duda pregunta estamos a la disposición de ustedes gracias muy bien muchas gracias señor de la rosa y si lo estiman ustedes conveniente señores profesores procederemos al proceso de preguntas y respuestas respecto de la temática abordada tanto en cuanto hacia formación de recursos humanos desarrollo de proyectos en el ámbito espacial y el proceso de vinculación que han sido planteados aquí por mis compañeros adelante por favor yo de vos lo voy a decir voy a mi colegio de hoy en el proyecto de hoy en el proyecto de hoy en el proyecto esto ya usb y show estimados colegas voy a decir dos palabras me fue muy grato escuchar todo aquello lo que escuché y el desarrollo pues es comprensible es clara y lo más importante es correcta aunque podemos destacar dos aspectos en primero son las colaboraciones o proyectos conjuntos y como otro punto es la colaboración en la formación de recursos humanos aquí también tienen mucha claridad podemos ampliar el área de investigación las líneas de investigación de desarrollo en conjunto pero eso lo podríamos hacer una vez que se establezcan la normativa los convenios y estamos hablando del convenio más importante entre la agencia espacial mexicana pero referente al intercambio de estudiantes podríamos hablar ya ahorita y deberíamos empezar de aquello que sus representantes puedan tener una claridad de los programas de las normativas que tienen que siguen esos programas y que están establecidos a nivel gubernamental toda esta información está disponible y ustedes de esta forma podrían de acuerdo a su propia planeación revisar de acuerdo a su propia planeación revisar de acuerdo a su propia planeación qué programas que tenemos nosotros en qué programas ustedes quisieran capacitar a su personal en nuestro país están establecidos normativas y reglas durante el proceso educativo de los especialistas y cada una de esas normativas aplica a cada especialidad en particular hay que tomar en consideración como ya lo había mencionado previamente nosotros preparamos especialistas de cualquier nivel eso significa ingenieros y lo que es la división entre candidatos y doctores en cada una de las direcciones tenemos programas estandarizados educativos con los cuales podemos colaborar les podemos mostrar ustedes pueden seleccionar aquel o otro producto ustedes pueden aplicar eso en la formación de sus propios especialistas por ejemplo mediante nuestra universidad gracias pregunto a esta audiencia si existe alguna otra intervención propuesta, aclaración al respecto a mí me gustaría dejar bien clara la posición del doctor Caluguin sobre todo porque en las oportunidades que he tenido de colaborar con ellos en este hermoso evento la segunda semana de la cosmonáutica en México lo ha mencionado en cada una de las partes en las que hemos estado iniciamos en el CIMES-Zacatenco luego fue en el centro de alta tecnología de Querétaro de la UNAM después en el en el INAOE porque en la agencia a mí no pero en el INAOE sí y es la aclaración siguiente esto ya lo había escuchado también cuando tuvimos la primera semana en la embajada fueron muy claros hay programas estratégicos como es el del desarrollo cósmico en los que una universidad como la de Bauman como el MAI no pueden ofrecernos con toda la amplitud que necesitamos nosotros para nuestro despegue mientras no se firme el convenio bilateral México-Rusia ese convenio ustedes lo conocen ha estado trabado por alguna X Y Z situación lo mencionó ahorita entre las agencias pero razonablemente es entre los gobiernos esa aclaración quiero que quede bien definida muchas gracias adelante Irán en apoyo al doctor Soilo a mí me tocó estar en la agencia espacial mexicana entonces la propuesta de la comitiva rusa en la agencia espacial mexicana fue la misma mientras no haya la firma de un convenio general entre las dos naciones no se puede hablar de proyectos específicos entonces a esto contestó la agencia que actualmente están en proceso de firmar ese convenio de colaboración bilateral entonces mencionaron que en un par de meses se realizaría la firma de este convenio que ya están trabajando en esto y posteriormente que se firme esto se trabajaría en los proyectos específicos muchas gracias alguien más tiene alguna opinión o comentario al respecto de lo que se ha establecido y dicho en este periodo adelante por favor buenas tardes profesores invitados mi pregunta es en torno a esto que comentó el doctor Zoylo y el ingeniero irán de qué depende depende de la firma de dos agencias hasta donde entiendo y de la secretaria de relaciones exteriores de ambos países dicen que en meses pero esto se puede llevar hasta años estamos en tiempos electorales en México cambian las políticas entonces yo quiero saber en el caso de la opinión de los expertos de Rusia cómo han sido las firmas de estos convenios con otras naciones cómo han agilizado estos convenios de cooperación por ejemplo de Rusia con otros países de América Latina me imagino que han de tener acuerdos con Brasil o con otros países o con Venezuela o con otros países de América Latina cómo lo han hecho para que nosotros como mexicanos y lo que nos corresponde como ciudadanos podamos estar observantes a esta firma de acuerdo mi pregunta sería esa voy a hacer una aclaración mayor existen dos vías la primera es la vía científica que es determinado por las agencias y por supuesto por los intereses particulares de ambos países y la segunda vía que se refiere a la preparación de recursos humanos la preparación de mano especializada en aquellas direcciones que sean pertinentes para México y y esto en alguna manera se realiza actualmente y en eso no tenemos ningún limitante ningún obstáculo por eso la siguiente dirección la segunda dirección es con lo que ya podemos trabajar actualmente preparación de especialistas hay una limitante de nuestra parte en formas diferentes algunas instituciones como la UNAM como otras instituciones han podido enviar a sus estudiantes con apoyo institucional a instituciones rusas el caso es del bauman tienen estudiantes mexicanos el caso es el maí ha tenido ha recibido estudiantes mexicanos a mí me ha tocado incursionar en el establecimiento de un convenio entre el maí y el politécnico ese convenio existió en dos periodos al ingeniero Miguel Álvarez le tocó renovar el segundo periodo y gracias a ese convenio entre institutos se ha podido enviar a gente a esa institución sin embargo por cualquier razón existente el CONACYT no ha tenido el apoyo suficiente para ese tipo de estudiantes me voy a explayar un poquito en el caso concreto del ingeniero Aarón Garduño Rodríguez quien acudía a esta sala mientras no se había ido a Rusia a nuestros eventos me acompañaba está estudiando su maestría en diseño y construcción de cohetes en el MAI siendo un egresado de la UPI el recurso para sus estudios lo está pagando su madre su mamá del orden de 250 dólares mensuales podríamos pensar ha de ser una señora muy rica es una señora que trabaja en el seguro bien ese es un paréntesis por alguna razón el CONACYT no le ha aceptado su beca el ingeniero Viñals nos hizo el favor de firmarnos una recomendación y creo que es el caso de la mayoría de los aspirantes que quieren ir a hacer estudios de posgrado o de licenciatura a Rusia lamentablemente es triste en ese aspecto la situación pero debe quedar bien clara la posición de los institutos rusos o de las universidades que tienen abiertas sus puertas sobre todo para cierto nivel lo dijo el primer camino que es la parte científica esa parte tiene que resolverse con la firma del convenio entre ambos estados entre ambos países muchas gracias muchas gracias soy profesor yo quisiera preguntarle a usted en los términos expresados ya por el doctor Mendoza en cuanto hace a la existencia de una acción bilateral entre la universidad nacional y al me permito un momento doctor Jorge a ver vuelve vuelve a especificar referente a las acciones particulares tomando en cuenta lo expresado por el doctor Mendoza en cuanto hace a la existencia en cuanto a la existencia de un convenio singular o particular quiero entenderlo de esa forma entre la universidad nacional y alguna institución educativa rusa no sé si sea Bauman o alguna otra bien mi pregunta sería si tomando esto en un proceso inductivo como un caso disculpe de repente aumento la velocidad mi pregunta es si tomando esto como un ejemplo pudiera reiterarse el caso es decir si no tenemos ese convenio a nivel de país como de alguna manera lo expresa usted sería factible el que pudiera darse una circunstancia particularizada a institución educativa a institución educativa como lo que ya expresó el doctor Mendoza si nosotros queremos preparar y nosotros ya hemos preparado a estudiantes existen diferentes vías para llegar a ese objetivo es ustedes nos envían a sus estudiantes incluso existen intercambios durante estancias si no quieren ir tan lejos se acercó a mí una de sus estudiantes que recibe una beca y que envía sus papeles a nuestra universidad gracias bueno como veo que ya no hay más intervención perdón tenemos aquí un par de intervención brevemente todo estudiante mexicano becario con ACID puede hacer una estancia en cualquier universidad del mundo y su beca al ser autorizado ese cambio a un segundo país se convierte en beca internacional por el tiempo en el que él está fuera esto es para becarios en programas nacionales que hacen estancias temporales fuera no para becarios al extranjero en donde hay el problema de que algunos países tienen más becas que otros países las becas internacionales de con ACID el número de becas por país lo define el país receptor no con ACID en el caso de Francia el gobierno francés limita a 3.000 los becarios mexicanos que recibe y así cada país pone el límite al número de mexicanos que recibe y es el número de becas que con ACID concede como beca internacional pero la beca nacional de un estudiante que estudia en México un posgrado se convierte en beca internacional cuando CONACID aprueba que ese estudiante vaya al extranjero y esas estancias pueden ser de hasta más de un año así que la oportunidad está abierta cuando la institución que los recibe está dispuesto a recibirlo como un estudiante visitante que tenemos un poco de prisa entonces le queremos pedir al ingeniero viñal que sea tan amable de pasar para que colofone esta reunión tan amable grata y productiva gracias yo traigo el micrófono les tengo una buena noticia como mis colegas se pasaron del tiempo programado vamos a suspender la sesión que habíamos planteado a nivel detallado y quisiera muy brevemente en lugar de una sesión en donde cada uno de los enlaces para las distintas entidades que nos apoyaron presente un informe voy a hacer una síntesis muy apretada de las cuestiones principales al menos en las que yo pude observar en los eventos en que estuve participando lo primero que hay que decir es que el origen de este evento podríamos decir este multievento fueron muchos en uno es por una iniciativa presentada por la asociación Husky Mir la idea fue de acercarse a nosotros y concretamente nos preguntaron si estaríamos en posibilidades de organizar un evento de esta naturaleza un evento que pudiera tener dos campos el campo inicial planteado era cultural y a nosotros nos interesaba más ingeniero lo voy a interrumpir estamos viendo si tiene sonido al parecer perdió el sonido el profesor ¿tú me avisas? si hay sonido había las dos vertientes una cultural y una académica nuestro centro somos muy pocos y entonces no tenemos personal suficiente como para hacer los dos los dos eventos y de esta manera acabó compartiéndose la parte cultural esencialmente recibió apoyo del centro de educación permanente que es esta sede donde estamos en este momento trabajando y por esa vía se hizo el evento correspondiente nos acompaña su director a quien yo le pido que se acerque por acá porque además él va a ser el actor en un momento dado de la inauguración de una exposición con el doctor Magro Alberto Enciso Aguilar una vez que esto lo tuvimos en mente revisamos el qué y el cómo el planteamiento fue insisto en la parte nuestra un esquema de orden estrictamente académico y adoptamos la denominación de segunda semana de la cosmonáutica en México de hecho porque hace un par de años ya habíamos hecho un evento similar en esa ocasión directamente con la embajada de la federación de Rusia una vez que esto ocurrió un poco también copiamos el modelo del anterior evento ese modelo es el siguiente pedimos colaboración a las instituciones mexicanas o investigadores mexicanos que están trabajando en el ámbito espacial y la petición es de que cada uno de ellos instituciones o investigadores se dieran a la tarea de organizar uno de los sub eventos en que esto se organizó este mecanismo que por fortuna fue aceptado por la práctica mayoría de quienes invitamos a participar tiene la ventaja de que en un solo evento se puede intercambiar opiniones y conocer gente y saber lo que hacen cada una de las unidades académicas en todo el abanico de lo que tiene que ver con materia espacial nos es muy importante significar por ejemplo la atención que dio la agencia espacial mexicana organizando uno de estos eventos igualmente la IFETEL el instituto federal de telecomunicaciones similarmente la academia de ingeniería la ciudad mexicana de ciencia y tecnología aeroespacial el queretial un centro que está ubicado en Puebla en la sede del instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica el propio instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica la universidad nacional autónoma de méxico la facultad de ingeniería y en particular el centro de alta tecnología de queret el politécnico por supuesto y en el politécnico la intervención fue más numerosa con varias de las unidades académicas o centros de investigación con que contamos si bien no entramos en las discusiones de la existencia la unicidad y las ecuaciones y su solución el intercambiar información de lo que hacemos o pensamos hacer y de lo que hacen quienes ya lo hicieron es una vía muy útil de ganar información y de ganar apoyo y de ahí todo lo que se pueda derivar desde la personal posibilidad de vinculación con los investigadores y nuestros investigadores o la un poco más trabajada posibilidad de organizar algún programa de asistencia o de apoyo o de formación de recursos humanos o esquemas de asesoría sobre problemas específicos como sea esas son las ventajas que se pueden derivar de un evento de esta naturaleza como decía no haremos una presentación resumida de cada caso y solamente me voy a referir a uno cuando estuvimos en la academia de ingeniería algo que se dijo ahí cuando se habló de formación de recursos humanos es bien importante para formar gente en la cantidad en las especialidades en que las necesitamos y sus niveles se requiere tener muy buenos capacitadores se requiere que los profesores sean muy buenos que tengamos investigadores y que tengamos profesores capaces de interactuar muy bien esa es una aseveración que hizo el doctor Galuto y así es otra muy importante los estudiantes van a trabajar o trabajan en laboratorios en la industria no necesariamente en las instituciones de investigación esa es una aspiración lo menciono porque en nuestro caso eso es algo que se ve con dificultades en México existe un sistema similar para la formación de médicos está regulado es decir un estudiante de medicina cuando termina su parte escolarizada etcétera etcétera tiene obligación de trabajar durante un lapso en un sistema coordinado de salud donde los médicos o los sí los médicos normalmente ya son titulados van a los hospitales y trabajan durante un año no es así en el caso de ingeniería la industria mexicana no es una industria propia mayoritariamente hablando es industria que viene de otros países poco interés manifiestan estos países en hacer investigación aquí aquí manejamos blueprints y cosas por el estilo algunas modificaciones no es la regla por supuesto hay excepciones pero este es el panorama general entonces la gente que egresa tiene dificultades o habría dificultades para hacer estancias largas en una industria que no necesariamente está interesada en soportar en la parte espacial el problema es todavía mayor ahí no tenemos industria hay que formarla de alguna manera las instituciones mexicanas han ido al revés tratamos dentro de la academia dentro de la universidad de tener laboratorios invitamos a la industria a que venga a que venga a los laboratorios que haga uso de los laboratorios por convenio con investigadores distintas formas no en todos los casos se tiene éxito pero esta es una condición de realidad que debemos de alguna forma de cambiar pero a mí me parece esencial los dos planteamientos sobre todo aquel de que si queremos concursar necesitamos hacerlo con la mejor gente posible y para la mejor gente posible necesitamos a los mejores profesores posibles yo creo que en mi caso esa es una conclusión importante que no puedo resolver directamente o solo pero que hay que insistir a lo largo del tiempo con quien tenga que hacerse para que esto ocurra así y yo lo dejaría aquí quiero agradecer a la fundación Ruskinir a la embajada de la federación de Rusia en México a la casa de Rusia en México a la gente del politécnico nuestros colegas que apoyaron en todo esto a nuestros niños ya no son niños tan grandotes ya son ingenieros tan viejos pero pues trabajaron en todo lo mismo hacían de enlace que de traducción si podían o de lo que fuera eso es como hay que trabajar para que las cosas salgan normalmente desde las camas no salen las cosas entonces les agradezco mucho a ellos y a todos quienes colaboraron en que esto ocurriera creo que razonablemente bien les deseamos que tengan un muy agradable viaje de regreso y que bueno se acuerden de nosotros vamos a pasar a la parte formal de la clausura perdón me estoy olvidando de mi compadre pues justamente por ser mi compadre Soylo Mendoza y su hija están de donde lo dije mis niños pero ya no está tan niño pero ellos hicieron una espléndida labor en contra de todo porque los necios que estamos aquí no nos medimos en cómo hablamos les pedimos disculpas y les agradecemos el programa continuará al término de la clausura en la inauguración de la exposición y después tendremos un pequeño muy pequeño brindis del otro lado si ustedes les parece si fueran tan gentiles ponerse de pie para clausurar esto siendo la 1.40 del día 24 de abril de 2017 tengo el honor de declarar clausurados los trabajos de esta sesión puedo decir que tuvimos buen éxito caminamos buen camino y esperamos seguirlo haciendo muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde